qué tal amigos cómo estamos guillermo cabazos una vez dándole la bienvenida a un vídeo más de la serie de croft y por qué digo un vídeo más ya que siendo mi segunda impulsión en croft en este en esta ocasión les tengo preparado alrededor de 25 razas y les recomiendo que que no se pierda ninguna el vídeo de doberman chihuahueño tengo varios vídeos que pero bueno que estamos viendo ahorita esto es la conclusión de las hembras de la raza rodilla en rica en una raza de origen sur africano que tiene la paternidad en el club de zimbabue y kennel union de southern africa el año pasado yo tuve la ocasión de exhibir un perro open es decir en la clase en la clase masculina de edad el equivalente a esta clase y fue una experiencia bastante gratificante por el hecho de que me impresionó mucho la homogeneidad en mi equipo realmente lo que había 22 23 machos en mi perro día y era prácticamente como si todos fueran hermanos de cámara este año como el COVID ahora sí realmente ya está otra vez pasado hubo perros de europa del este es decir de la zona de eslovaquia de croacia de todo ese tipo de países y encontramos perros ligeramente diferentes en cuanto al tipo incluso en cuanto al color el año pasado es impresionante ver la uniformidad que había incluso en el color en este año si fue un poquito diferente pero vemos mucha mucha calidad en esta raza verdaderamente todos los perros se mueven bastante bien unos días y vueltas impecables una que otra cola que se pasa un poquito de la altura deseada pero nada nada que es pan por ejemplo este como mantiene la cola por debajo del doctor mas sin embargo se mueve con fluidez con bastante alcance y perros bastante y pues nada no 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 es el primer conocimiento de nadie que es una de las cosas que hace a esta raza única es la cresta que tienen que tienen sobre del lomo la cual debe ser lo más larga posible y en su parte frontal debe de terminar con dos coronas que quiere decir esto de coronas en otras palabras dos remolinos como los conocemos en México aquí vemos otra un poquito más claras pero como ven con bastante gruesos los hay con o sin máscara en el estandar del FCI se permite verla con el pecho incluso en alguna de las patas creo que este año eran casi 200 roblecianos 160 y no vino ninguno que tuviera cisca de paja blanca aquí en Estados Unidos los vemos incluso hasta en el truco de cualquier especie hasta ganan la raza acá no es tan importante porque aquí la verdad es que no algunos perros sin máscara pero bueno eso tampoco es importante lo que sí marca el estándar del FCI al menos es de que el pelo negro fuera de la máscara es altamente indeseado vamos a echarle un ojo al de la al de la que sea a ver si lo tengo por aquí por lo mismo que debe ser un perro bastante musculoso elegante balanceado con una línea simétrica siempre debe de dar la apariencia que se hace en los machos se pide que tengan de 25 o 25 pulgadas y 10 centímetros el color va desde el trigo claro hasta el rojo más caldo es decir a la caseta también un poquito blanco en el resto y parece ser que la señora es una raza rodiciano de movimiento típico y cuando digo típico pues me refiero a que es un movimiento convencional quiero decir que es tipo el doberman o el pointer tipo un spoiling brief es decir que al ida y vuelta hace singletrack y que cuando se mueve de lado debe de tener alcance y no debe tener rolling ni llevar la cabeza abajo ni con las veces que son propias de otras razas y la señora aparentemente le da el gane a la mujer exacto aquí las vamos alineando y en conclusión en conclusión como ya vemos un poquito más cercano y ahora sí el challenge amigos lo que es el la entrada de entrada como el winner's bitch es la perra que salga de esta categoría es la que pasará a construir por mi fórmula ahí lo que ven como toda de la misma carne una rosa rectangular no es una rosa que debe ser cuadrada y vemos esta que está aquí al final seguramente es una perra que está más joven parece ser que las mueven los grupos este es el primer segmento y como pueden ver un rin de buen tamaño todos los rinos en cross son de mismo tamaño dan espacio a este y 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 vemos la segunda un poquito más compacta una perra un poquito más pequeña pero bastante bonita también y y esta raza al igual tiene una tendencia sobre todo cuando son oscuros a tener unas marcas no marcas unos como shades unos como sombras unos cambios de tono en el rojo que se le llaman las marcas del arnés que se bajan una línea recta que baja de los hombros y cae debajo del como ven muy específica la señora muy muy enfocada pero les decía que estas marcas se llaman la marca del arnés son unas tonalidades ligeramente más hay razas que se dice que son de un solo color pero tienen varios tonos pasa lo mismo en los pudul grises hay partes en que son prácticamente plateadas partes que son prácticamente azul acero es decir gris muy oscuro pero es considerado el mismo color en este en este creo que se deben las marcas del arnés en la base del cuello también tiene el pelo un poquito más dorado lo cual no es un problema eso no le están si eres experto de la raza te invito a que nos movimentes aquí abajo esta categoría de género me interesa muchísimo saberlo aquí vemos esta perra también como ven con las bajas los hombros la alcanzan y aquí vemos otra arma también muy bonita y aquí vemos otra arma también no se les olvide amigos suscribirse a mi canal y les recuerdo que la manera en que pueden ayudar que es compartiéndolo con ustedes se los voy agradecer muchísimo y por supuesto y gracias a todos 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 muy bonita gracias a todos y gracias a todos los perros ingleses podría decirse que tiene como característica vamos a ver esta de atrás otra vez de ida y vuelta digo otra vez pero creo que no, no la hemos visto esta si como que no le gusta el collar como ven la calidad de esta es indiscutible y es importante es la manera de escuchar de la señora y es muy respetable cuando uno pulsa lo importante es no quedarse con la puerta si hay que volver a tocar, si hay que volver a tocar, si hay que volver a mover, si hay que leer y leer el estándar lo importante es que nunca se compara para emitir un juicio como juez en este momento no se le pide y más vale que Ligan este juez se tardó demasiado los estuvo viendo con mucho detalle aquí en este juez ni siquiera lo quedó en el centro del rincón y ya de manera determinada se acercaba a la mesa a recortar la muña de manos del secretario la perra que está en medio con la persona de azul y vemos como se lleva la cara muy emocionada amigos ha sido un placer tenerlos aquí conmigo les recuerdo que lo mejor está por venir y sean felices que el fin de cuentas es lo único que importa hasta siempre y ya está y ya está él